Ok, si toco el suelo, el video acaba Lo ideal sería que me toquen un mapa Con plataformas Porque si no me va a tener que quedar en el muro toda la partida Y estaría bastante raro Dime que va a haber plataformas porque me llevo a tocar el suelo y el video acaba Nada gente, estoy bastante contento porque estoy empezando a hacer el content No, 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 no No, 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 no